El hincha de Boca es inteligente y sabe muy bien de qué, para qué está este equipo, para qué está este grupo. En todo caso vamos a trabajar, quédense tranquilos, nosotros no le vamos a dar la espalda al trabajo, lo vamos a mirar de frente y le vamos a trabajar en consecuencia como para que Boca juegue mejor de lo que lo está haciendo. Yo soy el primero que sé muy bien que Boca no está jugando bien, no me escondo la cara, pero sé muy bien por qué razones y eso es lo más importante, uno tiene que saber muy bien las razones por las cuales las cosas no van. Uno siempre tiene que tener la pretensión, pero un equipo no se hace de un día para el otro. En este equipo que jugó la final de la Copa Libertadores hay cinco jugadores que no están, quiere decir que el 50% de la formación de ese día o de esa Copa Libertadores no están hoy. ¿De acuerdo? Entonces, formar un equipo o darle una identidad a un equipo que uno no lo formó el grupo no es tan fácil, a pesar de, como dicen muchos de ustedes, el celular de Dios, ahora se están dando cuenta que al final no lo tengo. Yo espero que el hincha de Boca lo comprenda y sea lo suficientemente inteligente como para saber muy bien que los equipos no se hacen de la noche a la mañana. Los equipos se tienen que ir preparando, se tienen que ir formando, hay que cambiar la actitud a Boca porque a mí quiero que sea una actitud mucho más positiva, que se juegue mucho más lejos de nuestro arco. Yo sé que tal vez a los defensores que estaban acostumbrados a otra cosa se les complica un poco, porque tal vez no tienen la característica de jugar tan arriba, pero yo pienso que tengo que seguir perseverando para el bien del equipo, para tratar de darle una identidad que es la que pretendo yo. Teniendo en cuenta lo que recién marcabas de Riquelme, ¿estás pensando en una fecha para su regreso? No, todavía no. ¿No lo van a apurar tampoco? No, para nada. Yo prefiero tenerlo tarde y bien que antes y mal. Entonces vamos a ir manejando los tiempos, cómo se encuentra él, cómo está trabajando, vamos a ir, digamos, trabajando mucho más en cargas, en el sentido de aportándole más trabajo de resistencia, de fondo. Román tiene que llegar al campo de juego con las posibilidades de jugar bien, de la misma manera que lo están esperando. También lo van a criticar el día que no juegue bien. Yo tengo que tratar de que Román llegue a jugar un partido y cuando llegue a jugar el partido tenga más posibilidades de jugarlo bien que de jugarlo mal. Las ansiedades que ustedes pueden inculcarle al hincha porque ustedes lo hacen, en mí no entran.